Vengo a visitar a mi tía y a grabarla también porque es la única vez que la voy a ver a mi tía aquí para el canal Hola tía, ya saber, para la muerte somos tía Mi tía, le voy a presentar a mi tía Blanca, mi tía después de mi mamá, fue mi respaldo tía La estoy grabando porque la voy a subir a YouTube para que la conozca la gente No llore tía Ella es mi tía Blanca, aquí en Siguatepeque todo el mundo conoce a mi tía La conocen porque ella es la esposa de Don Beto, conocida artísticamente con el zorro a tía Hoy está de cumpleaños, ¿cuántos años cumple Don Beto tía? 88 ¿88? Sí ¿Y por eso está llorando? ¿Quieres tener los otros 88 más? Tía, no, no, tranquila tía, la vida sigue Yo creo que para las cosas que van a suceder en la vida tía, para el descanso eterno, cuando decía usted De eso no debemos de estar preocupados ¡Ey! ¿Qué le pasa a este compa? Pura alegría también, mire el compadre Tía, voy a grabarlo ahorita a Don Beto Y después le digo para que usted se mire y viera a Don Beto Vaya tía Aquí ando de, 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 de visita donde Don Beto Don Beto el zorro No ves que le han hecho este cumpleaños a Don Beto Y le hicieron esta, un pastel de marimba Feliz cumpleaños, Alberto Ahí están los nietos, bisnietos, amigos Él nos está contando la historia por aquí Ahí está Don Beto Dentro de, digamos, el dos mil Y salí en dos mil dieciséis ¿Dos mil dieciséis? Ya de ahí ya salí ya Cabal ya Ya, esa fue su última La última Me vine a tocar aquí O ya, yo, ya, 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 ya no tan, ya no tan peor Pero Don Beto lo que se aprende No No se olvida No, no, si se olvida ¿Se le olvida? Si se olvida Porque, mire, para que le voy a decir yo Sí Este Cuando uno deja Se se olvida Se olvidan algunas notas, padre Por eso es que uno La marimba que no ensaya No prospera ¿Verdad? Tiene que estar en ensayo La marimba viene siendo como el fútbol Exacto Si usted es un jugador Que solo se asoma cuando va a jugar el partido A nada más A nada Es cierto Así es esto Sí Don Beto Para no alargar esta gran historia que usted tiene con ese trayecto de la marimba ¿Cómo se siente? ¿Qué opina? ¿Qué les quiere decir en este momento tan especial que le han traído la marimba? Los amigos No, claro ¿Cómo se siente usted, Don Beto? No, yo me siento feliz ¿Verdad? Sí, claro Don Beto, pero por ahí me están diciendo que usted tiene un mal apodo Ah, correctamente ¿Cómo le llaman? El zorro El zorro Mira que en él me encanta el primer primozorro Primozorro Yo le voy a contar Muchos se enojan porque les ponen un apodo Si hubieran le tocado Le andaba tocando Cariñosamente Ahí hay un Que todos tienen apodo Toditos Eso no hay que enojarse Porque si se enoja le ponen otro encima Ya le digo Todos tienen apodo Todos Hoy estoy viendo una fotografía que tengo ahí Estoy tocando una marimba Que es como de aquí para allá Pequeñita Pero viera que marimba Sonora Tiene un sonido especial Ah, un marimito Gracias, mi amor la vende ¿Verdad? Sí Es chiquita Chiquita Y íbamos a hacer una tocada Los agulcias Y dice un guachimán Muchachos dicen Que aquí hay una marimita y la venden Entonces viene Chico Monte Y le dice Enseñenla donde la van a ver Y Chico Monte la compró Viera como se rebuscaba aquel en el mercado Pero Pero Sigo tocando con tres maquetas Y a Jesús echando Así solo Sin 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 bajo Viera como se le dio Don Beto Pero en especial ¿Qué les quiere decir a toda la familia? Las gracias Y algunas palabras por ahí No, claro Yo no esperaba esto ¿No lo esperaba? No, no, no ¿Qué dijo usted cuando era el bullón por aquí? ¿Escuchaba la bulla? Me imagino No, me decían que era un amigo que venía ¿Verdad? Y que rato lo estoy esperando Que A ver si lo conocía ¿Verdad? Porque Como estuve fregado también de la vista Sí, sí, sí La vista la perdí la primera vez Y los jugadores me la recuperaron Pero ese amigo nunca llegó Pero llegaron varios amigos Pero llegaron varios amigos Eso Vamos a ver si Si se atientan algo otra por ahí En la marimba En esta En este día, noche Tan especial Celebrando los 88 años De Don Beto El zorro Más conocido que el zorro Eso Así que bueno Vámonos Dice Porque los viejos tiempos Nunca se olvidarán Ahí para toda la gente Gente de Cigua Desde Ciguatepeque Para el Parnaso La Marimba En vivo Vámonos 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 Gracias por ver el video 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 Ahí está Las chancletas de Donayo Vamos 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 primeros inicios fue con el maíripa? Sí. Don Beto, ¿cuál es la mejor marimba? ¿Dónde hacen la mejor marimba? Guatemala. ¿Guatemala? Las Chafinas. Claro, Guatemala. ¿Y es cierto que la marimba lleva triple chancho? ¿Cómo? ¿Lleva triple chancho abajo? ¿Aquí ve? La tela. ¿La tela, sí? Sí. ¿Ves que lleva triple chancho? Sí, lleva una tela, una pequeña, una boquilla ahí. Y ahí va pegada la tela. ¿Eso es lo que hace más sonoro la marimba? Sí, sin eso no hay nada. ¿Usted también opina lo mismo? Sí. Es que yo sé que la marimba, sin tela de chancho, no vibra. No vibra. No vibra. ¿La triple chancho? Sí. Bueno, si la triple chancho es rica en moronga, no digamos en lógica. Vamos a ver. Ah, hecha de otra pues, don Beto. Él es don Beto el zorro, la leyenda de la marimba, uno de los pioneros de la música de marimba aquí en Siguatepeque y de los últimos que han quedado. Estos tres caballeros que ustedes ven acá tocando marimba también. Así que también felicitamos a Noeli. Felicidades, feliz cumpleaños. Cumpliendo 16 años, que los cumplió el 23, ¿verdad? Así que muchas felicidades, Noeli. Que papito Dios le regale muchos años más. Y que sigamos cumpliendo. Saluditos allá a su yapita, su yapita, ¿verdad? Una mujer muy apreciada, muy querida del barrio. ¿Está cumpliendo años? ¿Está cumpliendo años también? Sí. Happy birthday to you. No, pues felicidades de aquí. Hasta yo estoy cumpliendo años. Vamos a ver, dice la marimba. Se va a echar otra aquí, don Beto, con sus compañeros. Gema. La gema de los dandis. Vamos a ver. Gema de los dandis. Vamos a ver. Gema. La gema de los dandis. Vamos a ver. Gema de los dandis. Vamos a ver. Gema. La gema de los dandis. Vamos a ver. Gema. La gema de los dandis. Vamos a ver. ¡Gema. La gema de los dandis. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias.